A todas las pelotas del volante, Alinde, Alinde va colocando rápidamente en división del juguete, Arrat, Arrat por bajo en división de escoto, arranca de espaldas a la tribuna olímpica, está el centenario, colocó por bajo para Cócaro que no llega, he devuelto bien la pelota por mirarlo, esférico largo, va empujando, Arrat, desestima el juguete, la pelota al medio, viene el disparo, Pereira, gol, 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 gol de Torque, un tiro bárbaro, a la derecha del portero, entraron varios elementos del equipo de Torque, que entran por todos lados, que van para un lado, que van para el otro, Alinde por izquierda a veces, después por la derecha, sacan este taponazo, y en un partido de altísima presión, pero realmente, sin acciones emotivas dentro de las áreas penales, Lora con este disparo de larguísima distancia, el muchacho del equipo de Torque, decretar la apertura de gol, ahí lo van abrazando titulares y suplentes, un disparo enorme desde la derecha, abrió el score Torque, la sacaba media Peñarol, prácticamente desde la empanada, como decían antes algunos relatores, le volvió enseguida a Torque, salió el disparo cruzado a la base, del vertical derecho, del portero, y el impacto fue violento, fue tremendo, abrió el score Torque, repetimos, entrando Pereira, como habíamos dicho en el relato, y Pereira abrió el score en el Estadio Centenario. Un misil de derecha, nadie le salió, le dieron el espacio, apuntó, puso la mira, y la mandó a guardar, se estiró Dawson, no llegó, la perdió Peñarol en la salida, en un partido que estaba equilibrado, pero ya la presión de Torque había forzado el error de Peñarol en la mitad de la cancha, gana Torque, un resultado dramático en este momento, para el equipo carbonero. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! Se larga el ataque, Cajel Májarres, la pelota para Joaquín Piquerez, corre, corre, trepa, trepa, entró Picante, Picante, Piquerez tiró, rebotó la pelota, árbol de Piquerez, suscita el peligro, aumenta la presión de Peñarol, Piquerez metió centro, se peinó, ¡gol! ¡Tenal! ¡Gol de Peñarol, peinó Terán, 11 minutos! Bueno, en los mejores momentos Peñarol, entró con lucidez y pragmatismo al futbolista Picante, vino al centro, Fisiquillo y Arimendi superado, saltó magníficamente Terán, peinó la pelota, había comenzado algo más Peñarol, después del espantoso primer tiempo, y peinó Tenal, y ya están 1 a 1, y todavía le quedan 34 minutos al partido. A todo el sufrimiento del primer tiempo de Peñarol contra un Torque que manejó la pelota como y cuando quiso, este gol, es agua en el desierto, desde el espíritu, desde el temperamento, desde la actitud había mejorado, Peñarol encuentra el gol tenaz, y ahora, con la camiseta, es otra historia para el equipo carbonero. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! Los reportajes para todos, nos arrimamos a los 20 minutos, hace unos tiempos ha tomado la pelota, el seguido, Formiliano para Gargano, Gargano para Formiliano, a lo central del campo de juego, rumbo a la triunastra, va atacando a Peñarol, la pelota abierta para Vecencia, Costa, Costa con su altura bajó la pelota, esa costa que logra colocar para Facundo, Torres gira, toca, juega, Cachetí de zurda, la pelota a Torres para Gargano, Gargano para Piquerez, mejoró bastante, pero atropelló con la pelota Piquerez, Piquerez para Nahuel Pan, va pivoteando al medio, tiró Álvarez Martínez, ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Álvarez Martínez! ¡Qué bien que hizo el cortina! ¡Qué bien que pivoteó! Nahuel Pan, de Nahuel Pan para Álvarez Martínez, Álvarez Martínez, casi de la día mayor, a un par de metros, mirando allá el arco de Fiermarín, de frente, de frente, como los merecen los centros delanteros, sacó un taponazo bárbaro, a la base del vertical derecho, pasó a ganar Peñarol, viene el argentino, notable Álvarez Martínez, hizo lo que podía, Cristófer Fiermarín, y antes de los 20 minutos, cuando Peñarol había mejorado, Peñarol pasa a ganar, un golazo en el punto de Peñarol, ¡Colgalo Álvarez Martínez, ¡Colgalo! Y vuelve a poner la firma Agustín Álvarez Martínez, y este gol tiene una importancia superlativa, lo da vuelta el Carbonero, liberó la banda izquierda para las trepadas de Piquerez, lo tiró Facundo Torres sobre el otro lado, y Torque sintió el impacto del cambio de rebeldía del equipo Carbonero, un disparo bárbaro de Agustín Álvarez, pasa a ganar Peñarol, era impensado para lo que fue el primer tiempo, y en este momento Peñarol sigue en carrera en el torneo clausura de primera. ¡Ah, vista pasivo, la vida más fácil!